La temporada nueva de H1Z1 acaba de comenzar chicos y ya maté a uno de los jugadores mejores del juego y ya no lo subía porque también necesito traerles más variedad al canal porque últimamente le estaba subiendo solamente este juego pero resulta que ya no me está gustando algo del todo el juego porque metieron lo de la tercera persona en disparar y tiene mucha asistencia de autopuntado el juego y puedes reventar a cualquier jugador rápidamente teniendo una de estas armas que son rifles de asalto o el subfusil CNQ es un subfusil que está muy chocado para mí y mucha gente no lo sabe y revienta muy fácil por esto de la tercera persona ya no he podido ganar últimamente pero es porque tiene demasiada asistencia de autopuntado y en primera persona tú tenías que esforzarte por tener una mejor puntería y ahora que está la tercera persona todo te lo hace el juego cualquier jugador ya puede matar a otro fácilmente y esto es algo que me va a estar gustando del juego espero les guste el video adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!